lo que traigo para el día de hoy es un agua muy refrescante muy saludable muy hidratante ya que con estos calores que está haciendo bien si de verdad apetece un agua bien refrescante muy saludable y les voy a compartir ahí los beneficios del agua de pepino con limón y en la decoración pues yo voy a utilizar chamoy tajín y este yo lo voy a hacer así bien facilito miren acompáñenme en este proceso es bien fácil es lo más fácil de este mundo vamos a cortar los limones bueno aquí miren este si ustedes gustan pueden este retirar la cáscara al pepino así bien yo lo voy a retirar toda la cáscara porque este así lo hago yo ahora si ustedes así es como ya lo quieren hacer con cáscara pues que se comparte y puede tomar hasta cualquier hora hable muy bueno también lo pueden este consumir en las noches cuando ya va a dormir es bien fácil miren ahí ya ya le retiré la cáscara y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a la licuadora lo voy a agregar así con con todo así como están bien así como está le agregamos así así como lo ven con toda la semilla así no pasa nada por acá tengo el agua miren yo le voy a agregar mínimo dos tacitas de agua para un pepino y listo miren cómo quedó el agüita de pepino es tan sabroso tan refrescante y pues aquí ya se le agrega el azúcar y el jugo de limón yo lo voy a agregar en esta jarra en esta jarra miren qué rica agua de pepino qué deliciosa el agua de pepino aquí le voy a agregar el jugo de tres limones el azúcar voy a integrar muy bien el jugo de limoncito el agua de pepino y el azúcar al final le agregamos el hielito y van a ver que esto va a quedar bien sabroso se los recomiendo muchísimo muchísimo el chamoy así miren esto ya es al gusto pues y aquí le voy a agregar el tajín hielito y de aquí miren el agüita de pepino cómo la ven cómo la ven ustedes qué les parece miren wow qué rico rico miren esto miren esto miren